El día de hoy les tengo un nuevo video Como ustedes pueden apreciar aquí tenemos un televisor de 21 pulgadas marca Sankey Este televisor vino con la siguiente falla El estaba apagado completamente Pero cuando se conectaba a la electricidad El stand-by se ponía intermitente Este problema inmediatamente nos mandó a hacer la siguiente prueba Que es medir el horizontal Así que a ustedes les quiero mostrar por qué el horizontal estaba malo El horizontal se retiró Aquí lo tenemos Tenemos el horizontal malo Y además de esto tenemos un horizontal bueno Pero para hacer la medición de este horizontal Ocuparé un probador analógico ¿Por qué lo haré con un analógico y no lo haré con el digital? Porque yo trabajo mucho más fácil con el analógico En la medición de componentes Y con el digital en la medición de voltaje ¿Cómo nos daremos cuenta cuando el horizontal está malo? Tomamos la punta negativa de nuestro probador Y la ponemos al centro Y la positiva a sus lados Ustedes lograrán apreciar Como inmediatamente sube la aguja Si nosotros lo ponemos en cualquiera de sus pines Inmediatamente nos está marcando ligado Ahora vamos a medir el horizontal bueno Para que ustedes lo puedan apreciar Haremos la misma medida que hicimos con este horizontal Lo haremos en este Y como ustedes lo lograrán apreciar La aguja a este lado no sube Cuando nosotros colocamos la punta negativa al centro Y la positiva a los lados Esto nos está indicando que este horizontal Si está bueno Les repetiré la medición con el malo Para que ustedes puedan apreciarlo Ahora procedimos a hacer el cambio de horizontal Quitamos el horizontal malo Y colocamos el horizontal bueno Pero al momento de hacer esta prueba Detectamos otro problema Cuando colocamos el horizontal El televisor inmediatamente volvió a repetir la misma falla Lo desconectamos Volvemos a medir el horizontal Para ver si lo había dañado Y el horizontal aún se encontraba bueno Así que procedimos a hacer la siguiente prueba Quitamos la resistencia del V+, Y cortamos el voltaje de entrada al flayback Ya que cuando los horizontales se dañan Se tienen que dañar por algún motivo La primera prueba que se hizo Fue desconectar completamente el yugo Pero el problema aún continuaba Así que procedimos con la resistencia del V+. Una vez despegada Hicimos la medición de voltaje Vamos a encender el televisor Vamos a encender el televisor Y procedimos a hacer la siguiente prueba Una vez encendido Hicimos la medición del voltaje del pin del V+. Como ustedes logran apreciar El voltaje se encuentra en 113 voltios Así que el voltaje se encuentra muy bien Pero lo apagaremos nuevamente Y haremos la siguiente prueba Volveremos a conectar la resistencia Y veremos lo que pasa La volvemos a soldar nuevamente en su lugar Y ahorita ustedes verán lo siguiente Cuando nosotros medimos en la resistencia Tenemos un voltaje de 78 voltios Si nosotros lo despegamos Si nosotros lo despegamos El voltaje se vuelve a estabilizar Así que esto nos está indicando Que el playback se encuentra malo Ya que cuando el voltaje se vuelve a conectar El horizontal inmediatamente empieza a emitir El mismo sonido que tenía cuando estaba malo Pero como este es un horizontal de muy buena calidad Por eso no se ha terminado de dañar Además se pudo identificar el playback malo Porque la resistencia del pin de entrada Del V+, del playback se calienta demasiado Si nosotros tocamos aquí la resistencia Sentiremos como calienta en cuestión de segundos Así que esto nos está indicando Que es debido a que el playback se está protegiendo Y está creando un gran consumo de voltaje Por eso se baja completamente de 113 a 78 voltios Así que lo que nosotros debemos de hacer Es cambiar el playback Si nosotros tenemos el problema Que el playback no tiene ningún código No tiene ninguna calcomanía Para poderlo identificar Nosotros lo que debemos de hacer es lo siguiente Comparando los pines de su tarjeta Debemos de buscarlo con otra tarjeta idéntica Lo único que nosotros necesitamos Es que cada pin coincida en su lugar Aquí donde tenemos 180 voltios Aquí tenemos ABL Tenemos el header Tenemos el pin negativo Aquí tenemos el pin del V+, Y estos 4 pines, 5 pines que siguen aquí Que son los que van directo a la parte del yugo En la parte horizontal Así que lo que nosotros necesitamos Es buscarlo con una tarjeta igual Y hacer la prueba Yo ya lo tengo a mano Y ya lo he comparado Así como les dije a ustedes Así que haré la prueba con otro playback Y lo encenderemos Para ver si esto funciona Ya hemos hecho el cambio de playback Ahora les voy a mostrar Que ya no tenemos la caída de voltaje Que teníamos anteriormente Con el playback malo Lo vamos a encender Y vamos a ver el voltaje Que lo tenemos estable Volvemos a medir la resistencia Del pin del V+, Y como ustedes logran apreciar Ahora si tenemos el voltaje estable Ya pasando por la resistencia Pero aún tenemos un pequeño problema Si te enfocamos la pantalla Lograrán apreciar Como se cierra en las partes horizontales Ya aún no ha abrido completamente la pantalla Pero esto se debe a que el playback Puede ser que no sea completamente igual Pero la solución a este problema Es la siguiente Vamos a medir Vamos a mover El pin del horizontal Este pin que tenemos aquí Lo vamos a poner un pin más adelante Lo vamos a conectar ahí Ahora lo vamos a encender Para que ustedes puedan apreciar Que ahora si la pantalla se abre completamente Lo volveremos a encender Nuevamente Y ahí lo tenemos amigos Si ustedes pueden apreciar Ya la pantalla ha llenado completamente Pondremos señal Para que puedan apreciar mejor el video Y el problema Ya está solucionado El horizontal lo encontramos malo Porque también el playback se había dañado Espero les guste este video No olvides dejar tu comentario Y suscribirte a mi canal Y suscribirte a mi canal